Tengo todo, eres todo lo que necesito Tú me llevas al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo Y en tu mesa me diste a un lugar, me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo Y en tu mesa me diste a un lugar, me recibes en casa para siempre En tus brazos, cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo Y en tu mesa me diste a un lugar, me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo Y en tu mesa me diste a un lugar, me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo Y en tu mesa me das Ro 증unen Y en tu mesa me diste a un lugar, me inspiramos en casa para siempre Gracias.